Hoy es 25 de mayo y vamos a dar las actualizaciones, un poco más temprano de lo que hemos venido dando en las últimas semanas, un poco más temprano vamos a dar la actualización de coronavirus COVID-19 para nuestro país. Vemos que este día se han realizado 596 pruebas, de las cuales 239 han resultado positivas, 357 negativas. Así está hoy 25 de mayo. ¿Y de dónde son estos nuevos casos? Vea usted, el departamento que mayor número de casos registra es el departamento de Cortés con 137 casos, seguido de Francisco Morazán con 64 y aparece un departamento en el occidente del país que tiene un número importante de casos. El departamento de Copán con 13 casos, luego está Choluteca con 9, volvemos al occidente con Santa Bárbara con 6 y ahí cerca está Intibucá con 1, Olancho con 2 y Lloro con 7. Así están distribuidos los 239 casos este día en nuestro país. Y se ha confirmado por el Laboratorio de Virología de la Secretaría de Salud dos nuevos fallecimientos que han resultado positivo por COVID-19. Y en los pacientes hospitalizados de todo el país, 446 hospitalizados, de los cuales 26 se encuentran graves, 20 en cuidados intensivos y 400 estables. Si usted recuerda, ve que en la última semana se ha incrementado de manera importante el número de personas hospitalizadas. Hemos pasado de 300 a ya 446 personas hospitalizadas. Y nuestro resumen del día nos dice que estos 239 nuevos casos hacen un gran total de 4,189 casos. Más de 4,000 personas se han contagiado de esta enfermedad hasta el día de hoy. Y confirmados, por supuesto, por pruebas de PCR. Y el total de fallecidos asciende a 182 con los dos nuevos casos registrados este día. Y también vemos que se registran 5 nuevos recuperados para un total de 473 personas que han vencido esta enfermedad. ¿De dónde son estas personas que han vencido esta enfermedad? Todos los 5 corresponden al Departamento de Cortés. Nuestro reconocimiento para todo el personal que ha luchado y ha rescatado la salud de estas 5 personas más. Son 473 personas que en su total se han recuperado. Y siempre recordatorio, todos a usar mascarilla durante esta semana ya que eso disminuye el riesgo de contagio. Pero no solamente es el tema de usar mascarilla. Lo más importante es que no salga. No salga de su vivienda si no tiene una verdadera emergencia, una verdadera necesidad. Y si tiene una persona en su vivienda que tiene sospechas o ha sido diagnosticado con COVID, está en aislamiento, no lo olvide. Hay que mantener un distanciamiento físico con las personas. Con las personas que son sospechosas o que son positivas y están en su casa. Y, por supuesto, no comparta alimentos ni comparta otro tipo de utensilios de uso personal. Siempre use la mascarilla y hay que monitorear cómo está la fiebre, la dificultad respiratoria y reportarlo inmediatamente si hay un cambio en su estado de salud.